Puebla, el desabasto de combustibles alcanzó a Puebla, pues al menos 14 de las 523 gasolineras que opera en el Estado han suspendido sus operaciones a falta de gasolinas Magna, Premium y Diesel, y en otras 11 está por agotarse. Algunos de los productos, Luz María Jiménez Almazán, presidenta de la Organización Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, GWPT, confirmó a El Sol de Puebla que los 14 expendios reportaron agotados sus inventarios ayer, pero de acuerdo con fuentes de petróleos mexicanos Pemex, son al menos 35 estaciones de servicio en esta situación. No hay en el Triángulo Rojo San Martín Texmelucan, epicentro del llamado Triángulo Rojo de Luz, y Coleo reportó que tres gasolineras han suspendido el servicio debido a que no cuentan con combustible y refieren que aún no tienen fecha para regularizar el servicio. En el municipio de Izúcar de Matamoros, más cercano al estado de Morelos, también se reportó desabasto en algunas gasolinerías, lo que ha generado temer y pánico entre la población. Pánico en la Mixteca ante el desabasto de gasolina que se presenta en otros estados del centro del país. Gasolinerías de Acatlán reportan un incremento en sus ventas toda vez que los automovilistas están optando por llenar el tanque o incluso cargar bidones extra. Despachadores indicaron que el consumo del hidrocarburo ha aumentado de manera importante la última semana.